¡Hola queridos! Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy les comparto donde mi hermano prueba dulces piñateros mexicanos. De hecho grabé ese video junto con lo de dulces tradicionales mexicanos, pero el video estaba alargando mucho, por eso decidí dividirlo. Espero les guste mi video. Voy a besar. ¡Suscríbete! 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 tiene algo como Beutles como una cara de M&M con chocolate, con calidad de la inseguridad. y es igual a más buena, pero con un bottle, con un bottle, con una cara muy buena. la insulina y si lo gusta. la buena en el principio de la cosa ice es el momento no? Eso es un tipo... Es un tipo de síndrome. Es un estilo muy dulce y no en condiciones de alimentos. Entonces yo traigo que no molenaste, me tienen mucha gente de利用 de estos alimentos. Es lo que es un tipo de maquillaje. Es un tipo de maquillaje. Es un tipo de maquillaje. Si te da maquillaje reciels tuve mirard, los novedad del vino. Es un tipo de maquillaje. Es un tipo de maquillaje. Son de maquillaje. Es un tipo de maquillaje. Pero quillaje más te parece. Y esto es mucho más. Yo también lo he hecho con lo que se usa. Es poco la misma. Es que se usa con lo que se usa. Esto es mucho más. Esto es mucho más que suave. Esa es un sabor muy delicioso. Este es el sabor de estámadrindo. Esta es muy interesante. El sabor está en el sabor de estámadrindo natural. Es decir, es un sabor más natural. Es una manera que se muera. Esto es como un sabor. ¡Muy bien! ¿Por qué? ¿Otra vez? Plus yo la familia, pues, se puede usar la pijol. El tamah puntos son las más geniales. ¿Por qué? Ahorita, además, mi lura es un tipo de pesadilla que no toma. Te dejo en el tipo de pesadilla que te gusta mucho. Así que me he leído en una salsa de limón, con militares ocasionales. Así que yo tengo más gala en el tipo de pesadilla que compartiste en izquierda. Porque el principio es que son los que más te gustan. Porque eso es muy bueno. Pero los que más te gustan de la gente, los que más te gustan de la gente, ¿no? ¿Escúo? ¿Es Rejerindo? Esto es muy bueno. Esto es de Tamaulintos. Habla... No sé si se ha quedado en el barro de la piel. Pero el barro de la piel, ¿qué te parece? No sé si no. Det events평der... Yo también Mel где Barcelona, cuando en extended tiempo. Me buried en Zamborín. Hablando más deكل lo킨. Ya! 모든ичего que yo difoja en adelante. ¿Esto es un buen resultado? Todo es muy más. Tentro a month de모oral. Me encantó أن detente ver LEGAS, aunque Teach gut Electronic. Muy easyizante y Lust más. Esto es muy diferente, no tiene nada más, no tiene nada más. Sí, sí, lo he visto. Sí, sí, lo he visto. ¿Qué me gusta mucho más? ¿Qué es lo que gusta? Tieses un poco de pescado pero es un poco de pescado. O... es muy bueno. Es muy bueno, es muy bueno. Es muy bueno como es lo que me gusta más, que me gusta más. Sí, es muy bueno. ¿Sí? Que Dios Ni a veces que me gustaba nada Un bien Un bien Cien la chino Tu thirds de toda la comida Pero no sé Más que trabajasal para que no se parte Pero ¿de qué? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa cuando hay que probar? ¿Qué pasa si trae algo, rayon? No sé No sé Esta es una forma Esas una forma de utilizar ¿No? ¿Oye que necesitamos? Si, o no se hizo la de la promoción ¿Jéreo? No hay que no... No hay que me matière. ¿Dabulle? ¿Dabú? ¿Dabú? ¿Dabú, sí? ¿Dabú, sí? Syr, sír, sír... ¿Dabú, sír, sír y sír, sír... ¿Dabú, sír, sír? No, no, ¿uju? Así es koba ¿Para, no? No, ¿es pinza, sír? ¿No? ¿Para, sír? Sír, sír? ¿Y puedo decir que sír? Sír, sír. ¡Ay, sír! Sír! ¡Qué, sír! ¡Dabú y sír! Sír, sír! ¡Sír! ¡Sír! ¡Ahí! ¡Maldó! Sería todo mi video, espero les gustó Mi hermano si les gustó en general dulces piñateros mexicanos Y dulces tradicionales mexicanos Llevé también papas mexicanos pero no pude grabar Y siguiente viaje voy a grabarlo También junto con otros platillos mexicanos Espero compartirles muy pronto los videos Si todavía no son familia de sus youngsitas Suscríbanse para no perder mi siguiente video Muchas gracias Adiós